Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Toma el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Ya ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Facundo García, Nico, Nico, vale y produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mí Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Yo lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Toma el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Con el trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Pacundo García Nico, Nico Bali produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mí Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Con el trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes ¿Por qué? Borrarte, baby, no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano No me hace recordar lo que éramos antes Siempre tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo sumo el uno para el otro Hey Uh Yeah, yeah, yeah Facundo García Nico Nico Vale y produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba Las palmas arriba Suena a mi Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo sumo el uno para el otro Yo no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Yeah Somo el uno para el otro Yo no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Yeah Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Ay Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Ya lo he intentado Y que de nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Porque borrarte baby No es fácil Ya lo he intentado Y que de nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y tomé un poco Y resultó extrañarte Espíjate Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Ey, uh Ey, ey, ey Facundo García Nico, Nico Valí Produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba Las palmas arriba Suena a mí Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y resultó extrañarte Tomar uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mí no es fácil Ya lo he intentado Y que de nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Tomar uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Hey Eh, uh Facundo García Nico, Nico Valí produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba Las palmas arriba Suena a mi Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirte lo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienes con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienes con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Tomé un poco y resultó extrañarte Tomé el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.